Amigos de arriba mi gente, les saluda Yasmín Pleites y a nosotros que nos encanta recorrer las calles de nuestro pulgarcito para destacar a nuestros emprendedores salvadoreños, este día me encuentro sobre la prolongación de la 75 avenida norte y la calle Roble, vamos a conocer este prendimiento, Roca Fuerte, acompáñenme. Me encuentro con Angélica Salazar, ella es emprendedora de este lugar, Roca Fuerte, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios, mi Angélica. Cuénteme, ¿cómo inició usted con este emprendimiento? Pues mire que aquí empezamos vendiendo fruta partida, a medida que los clientes fueron viniendo, fueron buscando y me decían, ¿por qué no vende verdura? Si usted sabe vender verdura, mire aquí necesitamos pan temprano, entonces así es como inició este negocio. Tenemos una venta de pan que lo vende mi hija desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana y de allí en la tarde nuevamente a la 1 y media sale a vender hasta las 7 de la noche. Así fue creciendo este negocio y la verdad que sí, mucho ha sido por los clientes y primeramente por Dios, pues. Muy bien, Angélica. Cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva usted acá en este puesto? Cuatro años llevamos vendiendo aquí, vendiendo y quizás le va a salir raro, pues, pero en diciembre, por lo general desde el 22 aquí nos quedamos durmiendo, porque llenamos todo esto de fruta, vendemos rábanos, berro, todo lo que se necesita para la noche de Navidad y de fin de año, pues. Y como le digo, así es como nació ponerle a este negocio Roca Puerta, porque la verdad que él ha sido nuestro protector y él nos ha cuidado a pesar de las noches que nos hemos quedado aquí. Sí, incluso cuando llueve aquí más una gran correntada y hasta ahora aquí estamos paraditos, pues. Nosotras sí somos trabajadores. Estoy viendo que tiene uvas, que tiene manzanas, que las uvas son bien importantes para Navidad, porque es tradición comerse las 12 uvas. ¿Usted como familia tiene esa tradición? Sí, yo la tengo, esa tradición. Incluso yo se les enseñaba a mis hijos, pues, comernos las 12 uvas. Y así hemos ido de generación en generación. Bueno, a mí me lo enseñaron, yo lo he transmitido a mis hijos. ¿Usted les puede hacer una invitación a nuestros amigos televidentes para que se animen a emprender? Claro que sí, que no hay barrera que nos tope, pues, que siempre tenemos que salir luchando poco a poco. Claro, un negocio no va a empezar grandote de un solo, como le vuelvo a repetir, yo empecé solo con fruta partida. Les hacemos la invitación a que vengan acá sobre la 75 y la calle Roble para que vengan a comprarle aquí a mi Angélica, que la verdad tiene variedad de cosas, tiene hasta para niños, gelatinitas. Pero sí, yo les hago una tanta invitación que alguien que esté sin trabajo, que no se quede estancado y que vea cómo hace y emprenda un negocio y poco a poco, cuando venga a sentir, pues, va a estar más que bendecido. En donde sea, mire, si Dios se manifiesta en un rinconcito, por más escondido que esté, pues, Dios se manifiesta y cuando Dios dice a bendecir, lo bendice y se lo digo por experiencia. ¿Cómo podía despedir sin antes pedirle que me enseñe a cómo preparar la frutita? Bueno, claro que sí. Primeramente, lavarnos las manos por esto de la pandemia, del COVID, ¿verdad? Tener nuestras manos aseadas, bueno. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, acompáñenme para ver cómo se prepara la fruta de la niña Angélica. ¡Gracias! 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 Angélica, ¿cuánto me da de puntuación? Pues yo digo que 10. y creo que todos los televidentes también 10 bueno cuando necesite ayuda yo me vengo a ayudar está bien aquí le espero muchas gracias y por ponerme ahí de importancia verdad de los salvadoreños emprendedores pues creo que no sólo yo hay muchos que quizás estemos escondidos pero ahí estamos nosotros nos encargamos de recorrer las calles de nuestro pulgarcito para ir a encontrar esos emprendedores y que vénganme a nuestros amigos televidentes a comprarle muchas gracias y como todo comienzo desde casa se vienen los recuerdos olores y sabores por eso nosotros agradecemos a nuestros amigos de coscafé que siempre apoya a nuestros emprendedores salvadoreños me despido desde acá del emprendimiento roca fuerte sigan con más de arriba mi gente en nuestra casa es donde nos sentimos mejor donde hacemos las cosas que nos gustan y como nos gustan por eso coscafé es único porque está hecho en casa tu casa coscafé hecho en el salvador hecho en casa